Oye, Mari Moreno, pues bueno, ¿qué nos vas a interpretar? ¿Cuál va a ser tu primer canción el día de hoy? ¿Qué te parece si comenzamos con Besos y Copas? Una canción que me gusta mucho. Para toda la gente que ande a dolorida. ¡Ay, papá! Que los hijos huelan. Para empezar a agarrar huelan. Muy bien, pues vengase para acá. Este es su micrófono, ¿sale? Este es su sala, su escenario, tu set de televisión. Eres la reina del hogar, ¿sale? Aparte de guapa, buena onda. Ay, muchas gracias. ¿Tienes novio? Sí, sí tengo novio. Le mando un saludo para que no se... Luego dice, ¿no? Me andabas negando. Oye, la chiflida de la gente. Pero bueno, comporten, muchachos, ¿qué van a decir? Si ustedes no son así, hombre. Si ustedes no se portan así. Ok, déjame, te quito aquí. Ay, perdón el tiradero, es que no me dio tiempo de abarrar y trapear. Pero bueno. No, no te preocupes. Señor DJ, pongan la play. Esa es María Chimisible. Suénenla bonito. Ellos son Mari Moreno. Déjame llevar este tiradero. ¡Vámonos! Muy bien, gracias. Quiero aprovechar para mandar un gran saludo a todos mis amigos, a todos los que nos estén viendo. Muchísimas gracias. Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso, desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción. Que todas las hembras que te amaron y luego te dejaron, herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que te arrastra en la desilusión. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que en tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona, perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volveré. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Muchas gracias. ¡Ay, papá, tus hijos vuelan chihuahua! No, no, no lloren. No, no, nada de eso.